Miren chicos, aquí, aquí, aquí está Richie Demon, mirenlo, miren aquí está Richie Demon, está bien chido, a mí me gustó. Y por acá tenemos a Monty Dorado, y aquí está la bolsita de Sky Cat, y la bolsita de Dot, me falta la de Stinky. Pepe, Pepe, mira, tienes que ver todo lo que salió, oh, está bonito, el Richie y el Monty, sí Pepe, ¿te gustan? Sí, me gusta más el Monty, a mí Richie. Chicos, escriban en los comentarios cuál les gusta más, si Richie o Monty. Y bueno, hasta aquí llegó el video, suscríbanse y denle like. También sigan a Don Pipe en su canal, hasta la entrada de Don Pipe. Adiós, adiós, sí, 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 ya va, sí.